¿Te has preguntado si es posible cambiar de aceite sintético a mineral en tu vehículo? En este vídeo, vamos a abordar esta pregunta y proporcionarte una guía completa para entender las implicaciones y consideraciones clave antes de realizar dicho cambio. Si estás pensando en hacer la transición, es fundamental tener en cuenta ciertos factores que podrían afectar el rendimiento y la longevidad de tu motor, estos incluyen 1. Compatibilidad. Antes de hacer el cambio, verifica si tu vehículo es compatible con aceite mineral. Algunos automóviles más nuevos están diseñados específicamente para usar aceite sintético y cambiar a aceite mineral podría afectar el rendimiento y la durabilidad del motor. Consulta el manual del propietario o comunícate con el fabricante para obtener información precisa sobre el tipo de aceite recomendado para tu vehículo. 2. Beneficios del aceite sintético. El aceite sintético generalmente ofrece una mejor protección y lubricación en comparación con el aceite mineral. Tiene propiedades superiores de flujo en frío, resistencia a altas temperaturas, menor formación de depósitos y mayor vida útil. Si estás considerando el cambio a aceite mineral, es posible que experimentes una disminución en el rendimiento y la eficiencia del motor. 3. Cambio completo de aceite. Si decides cambiar de aceite sintético a mineral, es importante realizar un cambio completo de aceite. No es recomendable mezclar diferentes tipos de aceite, ya que esto puede tener efectos impredecibles sobre las propiedades y el rendimiento del lubricante. Asegúrate de drenar completamente el aceite sintético antes de agregar el aceite mineral nuevo. 4. Mantenimiento adecuado. Si cambias a aceite mineral, es posible que debas cambiar el aceite con más frecuencia que con el aceite sintético. Los aceites minerales tienden a descomponerse y perder sus propiedades más rápido que los aceites sintéticos, por lo que es importante seguir las recomendaciones de cambio de aceite del fabricante y mantener un programa de mantenimiento regular. Si te gustó el video no olvides suscribirte para más videos.